señor estamos en una de las casas más especiales de esta serie que es la casa de freddy el mejor amigo de pedro amor un croso para que la gente vea la casa completa así así vamos a entrar a ver esta casa pero pica piedra bueno mi gente adivinen dónde estamos yo creo que todos nosotros hemos visto esta serie y estos muñequitos y son fabulosos estamos en la casa de pedro pica piedra daba 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 bueno que aquí todas las casas que están alrededor de nosotros son similares a la de pedro pica piedra o sea similares a estos lugares a esto o sea las casas son igualito a las de la serie por ejemplo miren esta silla ya es de que un hueso pero en la serie aquí donde la gente se sienta así que es igualito esto es la silla que hay aquí que son igualito a las de la serie pero vamos a ver algo más especial que es las casas las casas como ustedes saben que son como chiquita aplata una puerta pequeña ya ustedes saben así que corran conmigo bueno mi gente tiene su santo juicio tiene un dinosaurio de mascotas esto lo veamos nosotros en pedro pica piedra y miren si no se lo que está aquí mi gente este es exactamente el que estaba en pedro pica piedra bueno señores aquí estoy en un carrito de la gente bueno esto es un tesla en los tiempos de pica piedra pero te está mucho mejor porque no hacía ejercicio y también no manejaba señor estamos en una de las casas más especiales de esta serie que es la casa de freddy el mejor amigo si no me equivoco de pedro a mano un grosso para que la gente vea la casa completa mi gente así 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 vamos a entrar a ver esta casa vengan conmigo la casa parece como misteriosa está vacía bueno señores esta es la televisión men la tele que televisión es esa porque esto es como la fogata como la fogata como la fogata y la vaina por lo que yo entiendo es una fogata pero no tiene hoyos así tiene hoyos caíces ok vamos aquí yo digo la sala creo si no me equivoco la sala ok esto y que que es esto esto es comedor esto es que es esto la cocina el comedor lo de la niña del coso del niño yo no entiendo vale ok vamos para la parte más a donde se hace el delicioso con freddy la parte de la cama bueno ok no puedo irnos a su cama pero que es lo que es esto loco no tengo ni idea bueno hay que ir a la lámpara hay que ir a la cama loco por aquí hay que hacer un poco de calor porque mira esta ventana cerrada osea yo no se como que dice Wendy de verdad que no bueno hay que ir a la salida que es este parqueo como le llaman el vaina la galega aquí hay que guardar el dinosaurio cuando Pedro y Freddy se enferman tiene que venir a medicare este es el hospital así como lo ven así queremos un grosso para que la gente vea como hacer el hospital completo vamos a entrar loco esto en vez parece un hospital parece como un cementerio de hospital cheque yo realmente no entiendo que es lo que hace esta vaina esta vaina de que no es un diente esta vaina de que es la odontología esta vaina de que se pone malo como que lo reciben ah si no que es verdad es la segre con su peña ni que malo de que no venían a cargar esto no es como la silla de espera la sala de espera eeee hay en Perleva en Perleva en Perleva tiki tiki pap piki tiki pap tan tan a ya la 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 yuhhhh lo que estoy diciendo medicamento que hay aquí que es que eso eso tripa loco a uno vamos a ir a que loco mejor Sí, sí, vamos a salir de arriba School Interride T-shirt No sé lo que le dicen, pero creo que lo dije Vamos a ver Una profesora TETTI Una profesora TETTI A ver Esto dice que no es el cromo terratio Loco, es el cromo terratio Roco dice que, mirame, mirame Dile, es el cromo terratio Un país RIP No, no, mira eso, loco Esto es el cromo terratio Señores, por tanto en casa ajena me metieron preso Así que miren el lugar donde estoy Aquí estoy ¿Cómo le llaman a la alcaldía? ¿Cómo le llaman a la alcaldía donde me meten preso? El Najayo, aquí estoy en el Najayo Versión pica piedra Señores, creo que aquí Eso me está diciendo como en la televisión Sí, el radio Eso es como el radio Como que Eh, 9-11 Aquí es donde se sientan Van a sacar conclusiones Mete gente presa Y cosas así Yo voy a hacer un sumerado Como que yo estoy Loco Levantalo para arriba Loco, yo creo que es un panache de abeja que hay No, 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 mira Espérate, dame ver No, no, aqui ¡Sáquenme! ¿Pero cómo hablarías esa gente, Vector, para que no te hagas? ¿Cómo dirías el auxilio? ¿O soy inocente? ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡No soy culpable! ¡El que robó eso fue Freddy, no soy yo! ¡Soy inocente! Te voy a dar mi dinosaurio para que me saques. ¿Así era? Pero loco, mira, le metieron un puñetazo para eso. Una piedra, le mandaron por la ventana. Mira esa vaina rota. Bueno, hay camita para no dormir. Miren, esa camita. Esto es para los mosquitos, el mosquitero y toda la vaina. ¡Honchale! Esto está montado al 100%. Y una ventanita con aire. ¡Cualquiera cae preso! ¡Cualquiera cae preso aquí! ¡Con la ventana comida! ¡Gracias! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Ah, no, que tomen eso! ¡Ya, yo no quiero! ¡Bye! ¡Pague mi fianza! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señores! ¡Yo puedo ayudar! ¡Mi mujer me mandó una carta! ¡Su mujer! ¿Cómo se llama su mujer? ¡María! ¡María! ¡María Pérez! ¡María Pérez! ¡Pero se parece... ...al hombre de mi esposa! ¿Qué le puedo decir? ¡Es a una mujer con muchos gustos! ¡María! Ok, déjame buscar su carta, señores. ¡Gracias! ¡Según veo el postal de su carta! ¿Usted se llama Robert? ¡Sí! ¡Tenga! ¡Gracias! ¡Tengo un buen día! ¡María Pérez! ¡Gracias! ¡Sue un plan! Eso está raro porque aquí hay salón y hay peluquería. Hay un sitio, ¿verdad? Yo a visto el tiempo en qué peluquería Hay una mesa así Para recortarse ¿En qué peluquería hay una mesa? ¡No! ¡Y mira en qué peines! Un mundo de piedra y el peines de papel La otra de esta combinación Si, tú sabes la imagen que hay Y que como pones ya tu cabello Cuando los grandes con los clientes les cortaste Esas son las imágenes de ellos Mira aquel, mira ese también Mi madre o lo que lo quiera Aquel peinado más raro Esperen hasta que llegamos al cerebro de la lady Llegó mi lado Vayan a verlo, girl Hey, amor, que encantará tu bello rojo Miren su peinado aquí Bitches Miren su peinado aquí Loco, pero miren ese peinado O sea, que en los tiempos de Pelo Micafiedra Ya había moda O sea, ya había gente como Lady Gaga ¿Me entiendes? Ah, tiene que como ande pastora Son 3200 por su cabello Señorita Pero miren esos peinados Criminales Loco Eso es cabeza de gente que hay ahí Señores, pero Me imagino que son cabeza de humano Porque si es un tipo de piedra ¿Cómo eran así de que peluca? Dike y maniquí Vamos a ver Vamos a ver Abrimos Dale Hey Mujeres, ya Ya se acabó la broma Ya Hello Despierten Ya mi gente Salgan Sí, gracias por su trabajo Loco bueno Bueno mi gente Aquí sigo en mi trabajo Como una persona humilde Como siempre he elegido Cocinando este pollazo Que está allá Mira Aquí no tiene un tipo de piedra Hay que trabajar para conseguir las cosas Este pollo no coge color No coge color Prueba A ver si está bueno Mira tú Blanco ¿Cómo trataste a mi mujer María Ya que tú me la quitaste? ¿Te quieres preguntar? Aparte de que trabaje En una gasolinería Me quita lo único que me importaba ¿Vas a querer gasolina así o no? Ok, échale 3 galón Pobre dinosaurio Aparte de que está él No tratas mal Si quieres Me lo quieres quitar también No creo que sea justo eso Ok Te dejaré algo al menos Perra básica ¿Cuánto quieres? ¿De gasolina? 2 galón Ok Que tengo un buen día Gracias Vámonos ven Vámonos ven ¿Cómo que tú no quieres venir? ¿Cómo que tú no quieres venir? ¿Cómo que tú no quieres venir? Es ok Es ok Es ok Está bien Bueno mi gente Hasta aquí fue este video Si les gustó Den su like Y suscríbanse Para que a mí tú Pueda llegar a un millón De suscriptores Y me tratando Yo voy Hacer Del 2 En este baño De piedra Así que Chao A la mano A la mano A la mano Y ven Traerle mujer Y para donde tú vienes Ven Ey Para allá Para allá Apagala I don't know if you could take it No you wanna see me naked 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 I wanna be a baby 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 Spinning in a sweat just like it came from Atex I don't know if you could take it